Tal vez sea yo el único del planeta Tierra que hasta el día de hoy estaba poniendo estos bichos así. Tal vez sea el único, o a lo mejor no, porque resulta que he visto que se pone así. Y 40 años tengo. ¿Lo he hecho siempre mal? Fijaos. No sabemos nada, amigos. No sabemos nada del planeta Tierra, ni cómo funciona, ni nada. Fijaos cómo ha quedado. Perfecto. Toda la vida poniéndolo mal. ¿A alguien más le ha pasado? ¡Eeeeh! 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 Gracias.